Y además, ex empleados de la Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial exigieron en la mañana de hoy el pago de sus prestaciones al asegurar que fueron desvinculados de forma ilegal. Nuestro compañero Carlos Usman nos tiene la historia. Nosotros estamos cancelados el 31 de agosto, donde la Comisión Presidencial no nos ha dado una respuesta del sueldo 13. El licenciado Olfis Rojas, cuando vamos a la institución, no nos reciben, no nos dejan entrar porque tienen un contingente de policía en la puerta y no nos dejan entrar. Nosotros no estamos pidiendo que nos repongan de trabajo, sino que nos paguen nuestras prestaciones laborales, que es un derecho adquirido por ley. ¿Pero esta institución de qué se encarga? Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial de Ayudas Sociales en los Barrios con el presidente Olfis Rojas. Pero nosotros nos desvincularon y no nos dijeron la relación. A través de que estamos en una pandemia, no se nos explicó por qué nos cancelaron. Donde trabajamos un mentero, el mes de septiembre, me cancelan el 31 de septiembre, de agosto. Y el... ¿Qué dicen estos documentos? Estos fueron los que me entregaron a mí cuando me cancelaron, aún yo dando mis servicios. No me explican el por qué me cancelan, porque estoy trabajando, estoy dando mis servicios. Estoy dando mis servicios y el director, cuando nosotros vamos a la comisión, él nunca nos da las caras, solamente nos dio las cancelaciones. Realmente tengo entendido que ya todos los documentos del MALE llegaron a él desde inmediatamente hace dos meses. Ninguno nos da una respuesta. La respuesta que queremos, ¿cuál es? No que nos repongan, porque nosotros somos peledeítas, sino que nos den nuestras regalías, que no nos las han dado aún a esta fecha. Nadie nos da una respuesta cuando nos la van a dar. Nos sacan de la comisión y cuando vamos buscando al director, a la jefa personal, no nos contestan, nos cierran los teléfonos y así sucesivamente. Nosotros lo que pedimos es al director que así como nos canceló en plena pandemia, somos madres de familia, somos prácticamente madres solteras. Tenemos nuestro gasto, tenemos personas pequeñas que dependen de nosotros. Nosotros haremos respuesta, por favor. La cancelación de nosotros dice por conveniencia, pero el motivo de nosotros de la visita hoy al presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial es en demanda del sueldo 13, que nos toca el 80% de la regalía pacual y nos toca nuestras prestaciones laborales. Nosotros fuimos desvinculados de la institución el 31 de agosto, dice la cancelación nuestra, pero nos dejaron trabajando el mes completo de septiembre y el 1 de octubre fue cuando nos dijeron que estábamos cancelados. Se robaron el mes completo de septiembre, lo dejamos así. Habemos muchos empleados que fuimos nombrados en el 2013, nos pusieron en la cancelación que entramos en el 2014, también nos robaron un año. Nos quedamos también así. Pero en esta ocasión nosotros entendemos que nosotros somos dominicanos y que las familias de nosotros tienen derecho a tener una feliz Navidad en medio de una pandemia. Por ende, necesitamos nuestro dinero. No estamos pidiendo un dinero que no nos hemos ganado. Si el gobierno y el Estado Dominicano tienen 100 millones de pesos para regalárselos a los artistas que no lo han trabajado, yo pienso que nosotros que ya lo trabajamos y que son menos, tenemos derechos. Nosotros somos gente de paz, no queremos conflictos, solo queremos nuestro dinero. Ya la ley realmente, ellos han violentado todos los plazos establecidos por la ley. Primero, la ley le dice a ellos que deben darme el dinero, el salario 13 en diciembre, ok, que diciembre no ha pasado. Tengo informaciones de que posiblemente ellos están tratando de darlo en enero del año que viene. Pero también la ley 4108 de administración pública establece que deben darme mi dinero dentro del marco de los tres meses y yo tengo ya cinco meses y algo cancelado. ¿Los plazos no vencen con estos meses señalados? No, los plazos no vencen, real y efectivamente. Los plazos no pueden vencer. Nosotros no hemos apoderado ninguna instancia judicial, pero ellos deben dar nuestro dinero de alguna manera.